EL BAILE DE LAS MANITAS Vamos hacia un lado, luego cambiamos al otro pie, vamos hacia el otro lado Las manos, una, dos, arriba, luego al pecho, arriba nuevamente, damos un salto para atrás y una vuelta Bueno, vamos a empezar con la canción Ahora las manos, dos, arriba, se aloca el derecho, que no nos vamos hacia arriba ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya está ahí! ¡Muy bien! ¡Venga, tu avalia! ¡Muy bien! Un poquito más rápido ¡Sépalo! ¡Vamos a jugar! Muy bien chicos, yo espero que te haya gustado la canción Te haya gustado como me gustó a mi Y pues bueno, practicala mucho Espero te sirva este tutorial Para que la puedas bailar con toda tu familia No me quedes sin temas que Hasta la próxima y Cuídate mucho Adiós ¡Habby Samba! ¡Ahora quiero ver! ¡Los chicos de la chamarilla bailando! ¡Los chicos de la chamarilla bailando! ¡Los chicos de la chamarilla bailando!